Buenos días a todos. Comenzamos el tema 7, que vamos a hablar de materia y sus propiedades. Como veis, damos un cambio grande a lo que estamos viendo, de ecosistemas y clasificación de seres vivos, para pasar a hablar de materia y propiedades. En la siguiente diapositiva empezamos ya con el contenido del tema. Comenzamos el tema diciendo que todos los objetos que nos rodean, como un libro o una roca, así como los seres vivos, son cuerpos y están hechos de materia. La materia tiene propiedades generales y propiedades específicas. Aquí comenzamos a ver las propiedades generales, que todos tienen. Son propiedades generales que son comunes a todo lo que está hecho de materia. Por ejemplo, las que tenemos a continuación. La masa y el volumen. Disculpad, pero el esquema que tenía no sería la de la presentación que estoy grabando y por lo tanto lo he hecho a mano. De la masa, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es importante saber la unidad, que es o bien el kilogramo o bien el gramo, y saber que un kilogramo son mil gramos. En la diapositiva siguiente veremos cómo se mide, de manera más específica, pero bueno, se mide con balanzas y básculas. Luego lo explicamos en la siguiente diapositiva. El volumen, en cambio, es el espacio que ocupa. Uno es la cantidad de materia, que es la masa, que se mide en kilogramos o gramos, y lo otro es el espacio que ocupa, que se mide con probetas, luego veremos cómo, y cuya unidad es el metro cúbico. El volumen de un recipiente es equivalente a su capacidad. La unidad de medida de la capacidad es el litro. Bien, como vemos aquí. Un litro es la capacidad que tiene un recipiente de un decímetro cúbico. Hay unidades más pequeñas, como el centímetro cúbico o el mililitro, que son equivalentes. Un litro es igual a mil mililitros. Y ocupa un volumen de mil centímetros cúbicos. En el cómo se mide, vemos arriba, en la presentación de arriba, cómo se mide la masa. Tenemos una balanza, una balanza, en el lado de la balanza, ponemos lo que queremos pesar, y a continuación se van poniendo pesas, que ya tenemos calibradas y ya tenemos pesadas, en el otro lado de la balanza, hasta que queda completamente equilibrada, hasta que se equilibren los platos. Una vez se equilibren, midiendo las pesas que hemos puesto, podemos saber cuánto mide el objeto, y ya tenemos la medición. Es una medición muy precisa. Ahora también tenemos básculas electrónicas, que muestran directamente la masa en la pantalla, como vemos aquí. Por otro lado, para medir el volumen, esto sería para medir el volumen, lo pongo aquí, volumen, y aquí lo pongo arriba, masa. Para medir el volumen utilizamos la probeta. En una probeta ponemos un volumen de líquido que conocemos, 151 centímetros cúbicos. Es que ya está aquí, lo conocemos. Luego introducimos el sólido del cual queremos medir el volumen. Vemos hasta dónde llega. Tenemos que ver cuánto ha aumentado. Si aquí teníamos 151, y aquí, por ejemplo, no lo pone, pero vamos a ver que tenemos 154. Si restamos 154 menos 151, 3 centímetros cúbicos, sería el volumen que ocuparía. Bien, hay que hacer la diferencia de cuánto ha subido, a dónde estaba. Pasamos a ver las propiedades específicas. Disculpad otra vez, os he vuelto a solapar, pero bueno, lo explicaré bien. Las propiedades específicas, que son las que varían de una sustancia a otra, y nos permiten distinguirlas. La densidad de un cuerpo se averigua dividiendo su masa entre volumen. Por lo tanto, densidad es igual a masa partido volumen. Perfecto. ¿Cómo se averigua la densidad? Muy sencillo. Lo primero, se mide la masa con la báscula. Como hemos dicho, esta es electrónica, lo podemos hacer a través de la balanza. Por otro lado, se mide el volumen con una probeta. Lo que ya hemos explicado en la diapositiva anterior. Y se divide la masa entre su volumen. Aquí tenemos la masa en gramos, volumen en centímetros cúbicos, y por lo tanto, el resultado en gramos en centímetros cúbicos. Esto ha sido para agarrar la densidad, para medir la densidad del tornillo de acero. La densidad es una propiedad específica de la materia. Por lo tanto, cualquier objeto de este material medirá lo mismo. Tendrá la misma densidad, 7,8 centímetros cúbicos. Y así podemos medir la densidad, que además sirve para diferenciar la materia. Pasamos a hablar de la flotabilidad en relación con la densidad. Algunos cuerpos, como una piedra, se hunden en el agua. Otros, en cambio, flotan, como por ejemplo un trozo de madera. Y la posibilidad de que esto flote, esa flotabilidad del objeto, va en relación a la densidad. La densidad del agua es un gramo centímetro cúbico. Todos los cuerpos cuya densidad es menor que la del agua, flotan en ella. Por lo tanto, habrá que ver la densidad del cuerpo para saber si va a flotar o no va a flotar. Si un cuerpo se hunde, quiere decir que la densidad es mayor que la del agua. Mayor que un gramo centímetro cúbico. Hay un ejemplo en el libro que hablábamos de cómo es posible que floten los barcos de acero, teniendo en cuenta que el acero es mucho más denso que el agua. Y la respuesta era, porque es así, porque lo que importa es la densidad del barco completo. Como el barco es hueco, contiene mucho aire, y su masa es mucho menor que la que tendría si fuera macizo. Por eso se mide el objeto completo, el barco completo, por eso no hunde un barco. Además, también hablábamos que los objetos no solo flotan en el agua, también pueden flotar en otros líquidos, incluso en el aire. Por ejemplo, los globos de las ferias están llenos de helio, un gas que tiene menos densidad que el aire. Por eso se elevan y flotan en el aire. Pasamos a hablar ahora de los estados de la materia, y vamos a hablar primero de las propiedades de los sólidos. Los cuerpos sólidos tienen un volumen constante. Además, su forma no cambia, excepto que sobre ellos se actúe una fuerza. Cada tipo de sólido tiene unas características determinadas, y que por ejemplo son las siguientes, que vamos a hablar a continuación. Por un lado tenemos la resistencia. Un sólido es resistente cuando soporta mucha fuerza sin romperse. ¿Vale? Mucha fuerza, mucha fuerza, sin romperse. ¿Bien? Importante. Por eso, ¿para qué pensáis que se puede emplear? Pues por ejemplo, para construcción, materiales de construcción, de viviendas y cosas así. La flexibilidad, por otro lado, un sólido sea flexible si se puede doblar sin que se rompa. Por ejemplo, papel o tela. ¿Vale? Se puede doblar sin que se rompa. ¿Bien? Por lo tanto, servirá para papel, tela y demás. Fragilidad. Un sólido es frágil cuando se rompe fácilmente. ¿Vale? Se rompe fácilmente sin llegar a deformarse. No se deforma, pero se rompe. Por ejemplo, el vidrio, tazas... ¿Bien? Por otro lado, tenemos la elasticidad. Sólido es elástico cuando recupera su forma original después de haber sido deformado. Por ejemplo, la goma o el caucho. Son sólidos elásticos. Se utiliza, por ejemplo, para neumáticos. Pongo aquí un ejemplo. Neumáticos. Y la dureza, que hablaría de que un sólido es duro cuando es difícil de rayar. Por ejemplo, el diamante, que es el sólido más duro. ¿Bien? Difícil de rayar. No obstante, tenéis todas estas definiciones, tal cual, en la página 100 del libro. ¿Vale? Por donde podéis ir, verlas y salir de dudas de alguna de las definiciones. Pero, básicamente, importante, sobre todo, ver para qué se puede emplear cada una de las cosas. Importante analizar si un material es resistente, para qué lo puedo utilizar, o si es frágil, si es duro. ¿Vale? Tiene que ser un material elástico, que es donde sale el caucho para los neumáticos. Si quiero un material para construir algo, construir una vivienda, o hacer un tabique fuerte, necesitaré un material resistente. Pasando ya a los líquidos, los cuerpos líquidos tienen un volumen constante. En cambio, su forma sí que varía y se ajusta en cada momento al recipiente que los contiene. ¿Vale? Por lo tanto, los líquidos sí que tienen un volumen que es constante, constante, pero la forma, la forma sí que varía. Varía en función del recipiente que lo contiene. Bien, propiedades de los líquidos encontramos la viscosidad y la volatilidad. La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir. El aceite, por ejemplo, es más viscoso que la leche y el gel es más viscoso que el aceite. Viscosidad. Por otro lado, está la volatilidad, que un líquido es volátil cuando se evapora con facilidad. La gasolina es un líquido muy volátil, por eso percibimos su olor muy fácilmente. ¿Vale? Por ejemplo, gasolina, muy volátil. Vamos a poner el ejemplo de cada uno. Y, por ejemplo, el aceite, que es más viscólo. Bien, por otro lado ya pasamos a propiedades de los gases. Los gases no tienen forma propia ni volumen fijo, pues adoptan los del recipiente que los contiene. ¿Correcto? En este caso, ni volumen fijo ni forma fija. No tienen forma ni volumen, porque se adaptan al final al recipiente que los contiene. Por ejemplo, el gas que contiene el globo tiene la forma y el volumen del globo. Pero si se pincha el globo, el gas se reparte por toda la habitación. Y hasta aquí este tema, que es bastante breve, que tiene cosas bastante sencillas, pero que nos sirve de introducción para todo lo que viene siendo trabajo de materia, propiedades de la materia, propiedades generales como la masa y el volumen, propiedades específicas como la densidad y que nos sirve también para aprender a ver cómo se mide la masa, cómo se mide el volumen y iniciarnos en el tratamiento de la materia. Recordad siempre que el camino al éxito es la actitud y, por lo tanto, siempre actitud positiva, trabajo y todo lo demás, los resultados siempre llegan. Un saludo. ¡Gracias!